Son las 6 de la tarde con 2 minutos, aquí en CHHA 1610 AM, Radio Voces Latinas, la voz, la voz de nuestra comunidad. Diría mi abuela que es de gente cabal, aquella que se compromete y cumple. Y esta tarde viene en plan muy cumplidor el pastor Pedro Leones, porque habíamos dicho, ustedes recordarán amigos, que aquí en el Teje y Maneje de Regreso a Casa, hablábamos hace algunas semanas acerca de la propuesta de cambiar el currículum educativo a nivel sexual, la asignatura de sexualidad en las escuelas elementales en la provincia de Ontario. Y tuvimos aquí, pues, al pastor Pedro Leones del Ministerio Casa de Gloria y también tuvimos a Demtenim. El tiempo voló, el tiempo voló esa tarde y quedamos, quedamos que haríamos un segundo round, un segundo capítulo. Bueno, pues, hoy, aquí y ahora, hoy jueves 9 de abril, estamos conversando una vez más con el pastor Pedro Leones. Pero también viene acompañadísimo de dos mujeres muy, muy interesantes que fueron parte de Peace Ontario. Así es que muchísimas gracias, Mirta Azucena Coronel, por estar esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. No, no, gracias, gracias a ti. Y también tenemos a Ninoska Leones. ¿Qué tal, Ninoska? Muy, muy buena tarde a toda la comunidad hispana que nos escucha. Gracias, Silvia, por esta oportunidad que tú nos brindas. No, no, muchísimas gracias por ser esas voces de nuestra comunidad. Pastor, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted, Silvia? Aquí estamos, bien, bien, temprano. No, muy bien, no, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Aunque llovió, ¿eh? Aunque llovió. Llovió, pero no nos dejamos amedrentar por la lluvia. Y aquí estamos presentes, no una, ni dos, sino tres. Bueno, ya quedamos como 15 veces mojados. No, ya nos cayó la lluvia de la mañana y la del mediodía y sigue la tarde y, amigos, seguirá la de la noche. Pero, pero, aquí vamos de regreso a casa. A ver, me gustaría hacer dos pasos para atrás y que nos platicara Mirta Azucena Coronel de Peace Ontario, que, bueno, ellos son defensores de la equidad cristiana en la educación pública. Que nos platicaras más acerca de la historia de este currículum, porque si bien el cambio está puesto en la mesa el día de hoy por el gobierno liberal de Kathleen Wynne en la provincia de Ontario, esto ya tiene historia. Sí, bueno, la verdad es que esto es algo de que dependiendo de la directora en la escuela, la profesora en la clase, en cierto nivel ha estado en las escuelas por más de 20 años. Hemos visto, escuchado ejemplos donde las profesoras lo están haciendo. Y esto sucede porque el currículum en sí es la base, es lo mínimo que los profesores tienen que cubrir. Pero de allí ellos tienen la libertad de aumentar lo que les parece a ellos. So, dependiendo de los valores o el punto de vista que ellos tienen, aumentan. Si tomamos un paso para atrás, en el año 2008 salieron con algo que se llama, una estrategia que se llama Equity and Diversity, la equidad y diversidad. Sí, equidad y diversidad, perfecto. Para todos y claro que eso es bueno porque todos como seres humanos merecemos ser respetados en las decisiones que tomamos. Y no sea la manera, estilo de vida que vivimos, pero eso es para todos. No hay diferencia de persona que tiene disabilidad o que tenga, sea de una nacionalidad o otra. Todos merecemos ser respetados. Y sacaron este currículum, pero muy claramente, perdón, no era currículum, era una estrategia. Muy claramente el plan detrás de esta estrategia es implementar enseñanzas que quizás traigan conflictos con personas de principios tradicionales o con personas de fe. Y por esa razón, comenzó por allí. De allí siguieron en el año 2010, perdón, 2011, fue la primera lectura de un bill que se llamaba Bill 13, o proyecto de ley 13, que en el año, en el 2012, en junio del 2012, se convirtió en ley. Y esta ley fue presentada por medio del gobierno liberal y como un anti-bullying ley, que claro que nadie va a estar, va a poner. Claro, es políticamente correcto eso, el anti-acoso, pues claro, o sea, ¿quién va a decir? A ver, ¿quién vota a favor del acoso? Pues nadie. Nadie, porque nadie quiere. Yo como madre tengo tres hijos, a mí no me gustaría. Te iba a preguntar, te iba a preguntar, esa pregunta va a ser súper jovencita. Tengo tres, una niña de 10 años, niña de 6 y un varón de 3 años. Bueno, nadie va a querer que nos hagan algo malo a nuestros hijos. Era algo bueno, pero cuando uno comenzó, cuando yo personalmente como madre, porque mi interés en ese punto era nada más como madre, que mismo es esto, comencé a investigar y hacer el research y a leer exactamente qué está detrás de eso. Y allí es cuando me di cuenta, conectando las estrategias, los recursos que le dan a las profesoras, que eso como tiene algo subliminal debajo de todo eso. Y lo que para mí fue muy interesante fue que en mucho era que no mencionaban a los padres. Y en ciertos puntos, es más, en uno de los documentos preguntan si es que los padres quieren sacar a sus niños de estas enseñanzas y lo piden por escrito, lo pueden hacer, y en ese documento dice que no. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué pasa si es que esto va contra nuestras creencias? No, eso es algo que quieren implementar en cada tema y a todas las edades. Pero eso fue así. Como le digo, el Accepting Schools Act pasó en junio y de allí no se habló más. Entonces, sí, para los que estaban aquí en este tiempo, en el 2010, el Dalton McGinty, el gobierno liberal. Claro, el anterior gobierno, antes de Kathleen Quinn. Exacto, sacó un currículo muy similar al que estamos confrontados ahora. Y fue echado para atrás. Exacto, y fue echado para atrás en días, en días. Pero esta vez, vemos que están muy intencionalmente queriendo cambiar las actitudes de las personas. Y están, de mi punto de vista, ignorando la voz de los padres. Que nosotros deberíamos de ser los primeros que educan a nuestros hijos. ¿Qué tal, eh? Sabes que yo la voy a jugar y lo advierto, eh. Amigas, amigos, lo advierto, a destajo, que yo me quiero poner del otro lado. Porque, francamente, creo mucho en el otro lado. Sin embargo, si yo, y se lo platicé a Javi Garro, o sea, lo platicamos y dije, a mí lo que me molesta es que no se le olvide al gobierno que la madre de estos niños soy yo. Claro. Que, ¿dónde está mi lugar? ¿No? Yo creo que cuando uno va a cualquier, no sé, cuando vas a una fiesta y alguien va y saluda a tu pareja, este, pues tú siempre esperas que te den tu lugar. Claro. Que digan, mira, te presento a ella, a él. O sea, uno quiere su lugar en este universo. Y en la parte de la educación, yo estoy de acuerdo que me pregunten a mí, como mamá, como papá, qué es lo que opino. Pero dicho lo anterior, que consta que me voy a pasar del otro lado, eh. Ahora, Ninoska Leones, ustedes son parte de este grupo que se llama Peace Ontario, y son defensores de la equidad cristiana y la educación pública. ¿Eso qué significa? A la verdad, yo apoyo Peace. Estamos, juntamente con mi esposo, apoyando esto. Uno como mamá, como papá, también tiene hijos. Y estamos, no estamos a favor de lo que está pasando. Y entonces, estamos apoyando esta organización, que rápidamente después, Mirta estará explicando qué significa Peace. Explique ahí un poquito, porque Mirta está ahí tanto. Sí, sí, bueno, la verdad es que... ¿Qué es Peace? ¿Qué es Peace Ontario? Peace. ¿Y de verdad queremos paz en Ontario? O sea, igual otra vez, es, es, quien no vota por la paz en Ontario, pues levante la mano, todos vamos a levantar las manos. O sea, sí quiero paz en Ontario. Pero de verdad, ¿este es un asunto de paz y guerra? Bueno, la verdad es que queremos paz para todos en el sentido. El Ministerio de Peace, lo que hacemos es informar a los padres. Y no, darle los datos, compartir con ellos exactamente qué está sucediendo. Porque la verdad es que sabemos que el gobierno no ha sido muy abierto a los detalles que se ven en la clase. El fundador, el presidente de la organización, tiene más de 30 años de experiencia. Él trabajó como profesor, como director, trabajó en el Ministerio de Educación en Queens Park. Y él ha estado en eso, ha hablado con muchas, muchas familias, muchos padres. Y hemos escuchado muchos testimonios de cómo eso se está desarrollando a nivel de la clase. Porque es algo que tenemos que, por encima podemos ver que es algo que comienza por el gobierno. Bueno, pero en sí se trata de un niño en una clase con su profesor o alumnos con sus profesores. Y entonces, teniendo esta información que muchos padres, como la persona que estaba hablando anteriormente, los padres tenemos que estar mucho más involucrados en la educación de nuestros hijos. Y tener conversaciones con ellos. Y no cuando hay oportunidad, ir a la escuela, conocer los profesores, los directores, para saber exactamente qué está pasando. Porque no totalmente podemos confiar con lo que nos dicen en las noticias, por decirlo. Claro, pero ¿por qué otra vez de regreso? O sea, ¿de verdad es un asunto de paso-guerra? En cierta forma, nosotros no queremos guerra. Pero en cierta forma nos sentimos atacados. Y a la vez, ignorados por medio del gobierno. Y hemos visto por medio de las protestas que sucedieron en el 2010, que están sucediendo ahora. Y los padres están levantando y diciendo, bueno, ¿qué pasó aquí? Nosotros somos los padres. Necesitamos ser respetados. Y concerniente a esto, que es un tópico tan sensible. Y no se trata de la niñez, de los niños. Y como padres, nosotros queremos proteger a la inocencia de nuestros hijos. O sea, en cierta forma, aunque nosotros queremos traer paz, a esa circunstancia, porque no queremos entrar en guerra. Pero en sí, como padres, tenemos que defendernos. Y ese es el problema que tuviste. Y tú creo que, te estás escuchando la semana pasada, estuvieron en una reunión con la Premio. Exacto. Sí, Javi Garro me llevó ahí a una reunión de medios étnicos. Era una conferencia de prisa. Y, oh my God, tengo que decir que la Premio se quería agarrar, obviamente, de los medios de comunicación. Porque necesitas aliados y necesitas pasar la voz, ¿eh? Y que, con esto ya había dicho yo, que a mí me gusta mucha parte de ese currículum, ¿eh? Sin embargo, a Javi Garro me lo zarandearon. Este, bonito, bonito, porque había muchísima gente, muchas mamás y papás de familia, diciendo, no, yo jamás, en este tiempo que yo he vivido en Canadá, había visto una manifestación tan, tan numerosa. Las mamás y los papás, con sus pancartas, diciendo, no quiero este currículum, no me gusta. Si me permiten, vamos a hacer una pausa. Y a la vuelta, Pastor Pedro Leones, ¿qué te parece si platicamos más acerca de cuál es tu sentir en este tema? Les recuerdo a los amigos, el teléfono en cabina es el 416-785-0680. 416-785-0680. Que se escuchen las voces, las voces de nuestra comunidad. Gracias, amigos, por continuar en sintonía de CHHA 1610 AM, Radio Voces Latinas. A ver, Pastor Pedro, detuve tu tren de pensamiento. ¿En qué nos habíamos quedado? Nos quedamos, es que la situación de Mississauga, que la Premier estuvo ahí, y los padres, realmente yo vi videos que pusieron, y vi tu comentario, porque ahí me di cuenta que ella estuvo allá, yo no pude llegar. Pero la verdad es que yo creo que los padres se han dado cuenta de este tipo de enseñanza que se quiere dar, y los que se han dado cuenta, y fueron a esa marcha, a esa protesta que hicieron ahí. Yo, como dije la última vez que estuve acá, Silvia, los responsables número uno de esta enseñanza, lo dijo Mirta también, somos nosotros los padres. No es ni el gobierno, no es ni la iglesia, los padres son los responsables número uno de este tipo de enseñanza, de este tópico, y el gobierno lo que hace a la iglesia es aportar de este tema. Los padres se han dado cuenta del tipo de enseñanza, porque yo más adelante queremos meter un poquito de lo que se va a enseñar en el currículo. Esa es la pregunta también que nos acaban de hacer, que si por favor podíamos comparar el currículum que está ahorita corriendo respecto a estos cambios, o sea, para saber más o menos de qué estamos hablando, porque algunos nada más sabemos que hay cambios, pero hasta ahí. Por ejemplo, quiero yo darte una estadística aquí, este tipo de enseñanza se viene dando, yo creo que Mirta ha compartido bastante de esto. En Estados Unidos, en el año del 80, en el país de Oregón, se enseñó ya ese tipo de enseñanza, y dice que en el 2007 o en el 2011 hicieron una estadística, el abuso sexual, el embarazo prematuro entre los jóvenes subió al 38%, eso estamos hablando en Canadá, en New Bronx se comenzó a enseñar también, en el 2004 también subió la tasa de embarazo el 40%, eso viéndolo aquí ya en Canadá. O sea, y dice que ciudades que no se enseñaron este tipo de enseñanza subió solamente 5%, o sea, se ve la diferencia que hay en este tipo. Pero ahora yo te pregunto, hey, ¿qué consta que me iba a pasar yo del otro lado, eh? Dele. Ahí está, dale, le damos. Yo también creo que tenemos muchísima ignorancia, que si decimos, a ver, a la mamá y al papá te toca, te voy a decir lo que pasó en mi casa. En mi casa, como en muchísimas casas, no se tocó el tema. Y entonces, pues ahí va uno y aprende como puede, ¿no? Entonces, ¿quién te asegura que esa niña o ese niño tienen esa educación? Que, ok, le puede tocar a los papás, debería de tocarle a los papás. Y cuando los papás no hacen la tarea, ¿entonces qué? Y entonces el Estado se mete, pues tienes ese problema. Tienes el problema de que haya abuso sexual, que los niños no sepan qué hacer, que haya cosas. Exacto. O sea, alguien lo tenía que hacer. Ojalá las mamás y los papás hiciéramos la tarea. Y además, ¿qué es hacer la tarea? Cuando le digo, cuando le enseño, cuando tiene 5 años, o cuando tiene 15, o cuando tiene 25, o cuando tiene 35. Yo creo que hay una edad donde los padres deben saber, y los únicos que saben son los padres, que saben a qué edad nuestro hijo, nuestra hija, debe saber acerca de la educación sexual. Y en mi caso, yo voy a compartir algo tan personal. Muchísimas gracias. Sí, a mí me bajó mi periodo y yo no sabía qué era menstruación. Mi mamá nunca me explicó. Y yo tenía 12 años. Y yo te quiero, tú me lo dices, y yo quiero cruzarme y abrazarte. Y decirte, ya pasó. Porque me imagino que te dio miedo, que no sabías, que te sentiste sola. Yo lloré. Claro. Lloré tanto y decía, mamá, ¿qué me pasa? Porque yo estoy sangrando y tenía 12 años. Entonces, ese es uno de los problemas que, como padres, fallamos. Y entonces, yo creo que es la responsabilidad de cada padre. Y cada padre sabe cuál es la edad que nuestro hijo o nuestra hija debe saber acerca de la sexualidad. En el caso, nosotros tenemos tres varones. Tenemos uno de 15, uno de 11 y un pequeño de tres años. Entonces, nosotros estamos trabajando con el de 15 años que ya está adolescente. Entonces, yo creo que él está en edad, que él debe saber de esto, pero hasta cierto límite. No podemos ir más allá para, porque si no, entonces estamos rompiendo su, la inocencia de nuestro hijo. Claro. Es que ahora me quiero pasar a la, perdón, a la parte de la seguridad. Hablando de la inocencia, es que a mí también me encantaría que fueran inocentes. Bueno, pues mis bombones tienen 17 y 18. Y yo quiero que sigan así inocentes hasta los 35. Eso, eso, la verdad, es que para este mundo real, este, inseguro, inseguro, es que mejor hay que blindarlas. Hay que blindar a nuestros hijos. Y como los blinda uno, pues con educación, con información. Porque si yo no le enseño lo que tiene que cuidarse y que tiene que saber decir que no, y qué es lo que está sucediendo, probablemente sea víctima de algún problema en un futuro. Ahora sí, perdóname, Mirta, Azucena, ahora sí. Sí, bueno, yo quería aumentar también que sabemos que si instruimos al niño, a los niños en el camino que deben de andar cuando estén grandes, no se apartan de ellos. Y entonces mi sentir, y en mi caso, como mencioné, yo tengo hijos también, yo pienso que es muy importante que comiencen los padres a enseñar de esto, de una manera en la cual sus hijos puedan entender de una manera muy sensible y que es apropiada a la edad. Por ejemplo, con mi hijo, el que tiene tres años, yo no le hablo del sexo, claramente eso va a ser algo totalmente, le va a confundir al pobre. Pero lo que sí le explico es que, ¿sabes qué? Que cuando se casan dos personas, yo le explico que él fue hecho en mi vientre, y él que era muy chiquito y creció, 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 y cuando vino el tiempo, se volteó y él salió del vientre de mamá. Entonces por ahí comenzamos esas conversaciones. Con mi hija, la que tiene diez años, yo he hablado muy abiertamente con ella, mira, esas son las cosas que se ven, quizás esas son cosas que vas a ver en tu clase, tus compañeras van a estar hablando. Hasta ella, cuando estaba en el segundo grado, unos chicos vinieron, unos niños de su clase dijeron, oh, ¿sabes qué? Nosotros dos somos novios, una niña y un varón, y ya tenemos sexo. Y mi hija viene y me cuenta esta historia, me dice, mami, pero ellos ni saben lo que es el sexo. Y la verdad es que, me imagino que no. Pero, de igual manera, yo tuve que instruirle, y de una manera que sabe que, el Señor Dios, porque yo soy creyente, nos creó de una manera, y que físicamente nuestros cuerpos se unen, y es un acto de amor, y tiene mucho valor, y en sí, tuvimos esa conversación. Claro, tú mencionaste una cosa, que hace una diferencia entre unos y otros, de los otros. Tú dijiste que podrían, o sea, que este nuevo currículum tendría, podría tener un problema con los padres de familia de fe, y de fe yo entiendo, pues, de fe religiosa, de fe religiosa, así lo voy a dejar, porque fe, bueno, yo también tengo fe en que cosas bonitas van a pasar, pero no en ese tipo de fe. O sea, creo que sí hay, creo en el respeto, creo en el, yo, yo, ¿quién soy para decir que lo que tú estás haciendo con tus hijos está mal? O sea, ¿quién, quién? Yo soy de la idea de que, pues, mayor información es mejor. Pero ahora sí, vamos a hacer una pausa, y a la vuelta, ¿qué les parece si estamos en el ABC del currículum? O sea, ¿cuáles son esos puntos que de verdad nos están así, sacando ronchitas? ¿Y por qué estamos más que nunca diciendo, no estamos de acuerdo en Piso Ontario, que somos defensores de la equidad cristiana, en la educación pública? Seguimos aquí, te regreso a casa, en Radio Osas Latinas. ¿Saben qué es lo más interesante? La verdad, lo más bonito es que no nos ponemos de acuerdo. O sea, si me preguntan, desde el principio, desde la primera vez que tocamos este tema, yo creo que ha estado 50-50, 48-52. Todos hemos estado así, no nos ponemos de acuerdo. Sin embargo, cada vez que lo hacemos, lo hacemos con respeto y vamos entendiendo, que esa es la parte interesante, la postura del otro, que es increíblemente válida, tan válida como la de cada uno de nosotros. Tengo, bueno, para Ninoska, para Pedro, para Mirta, muchísimos votos a favor. O sea, la gente, pues, ha llamado para decir, ¿sabes qué? Yo también creo en que esos cambios no me gustan, me siento agredida, me siento agredido, no me parece, pero también ha habido otros que dicen, no, o sea, yo creo que el Estado está bien, yo creo que había que hacerlo y hasta nos tardamos. Así es que, ¿qué les parece si hablamos de esos puntos más importantes, de los puntos más significativos en este currículum y por qué algunos nos molestan? Este currículum es basado en algo que se llama Comprehensive Sex Education, la educación sexual comprensiva y integral. Y la razón por la cual lo que quieren lograr los que comenzaron esto es que la sexualidad en su plenitud sea algo totalmente libre y desde muy temprana edad. Entonces, comenzando con el primer grado, quieren que los niños puedan nombrar las partes de su cuerpo con los nombres apropiados. Para algunos es bueno, para otros es malo. Pero la pregunta sería, ¿es apropiado que sea la profesora enseñándole o los padres? ¿O deberían poner las niñas en una clase y los varones en otra? Porque es algo muy sensible. Y a la vez, en primer grado deberían estar aprendiendo eso en vez de el abecedario y los números. Pero, a ver, y les voy a hacer una pregunta, con todo el cariño del mundo. A ver, esto es una nariz, esto es un ojo y esto es un codo. Correcto. Y entonces, y esto es una vagina y esto es un pene. O sea, ¿cómo le digo, si no le digo, cómo sé, cuál es el nombre? ¿Cómo le digo? Y cómo, si en el grado uno veo que estos son los ojos, si ese es el cabello, pues cómo le enseñó lo demás. Exacto. La pregunta. A ver, Pedro. Yo creo que en parte estamos de acuerdo, yo creo que hay que anumbrarle con su nombre, como lo decíamos la última vez. Porque se imagina, me duele aquí, ¿a dónde? La cosita. Entonces, es un poco confuso. Pero yo creo que en el primer grado no es tanto como se ve ya en los grados 5 o 7, ¿no, Mirta? Bueno, sí. Claro, que ahí vamos todavía, o sea, ahí vamos como con problemas, pero no muchos. O sea, ahí vamos todavía deslizándonos. Ahí va la cosa. Sí, yo voy escalando los grados. Hay partes buenas, Silvia, del currículo. O sea, no puedo decir que no, porque el propósito se busca, sino cuál es el sentir y el propósito. ¿Quién lo está? O sea, esto viene del, ¿cómo se llama? Health... Oh, the World Health Organization, la Organización de Salud a nivel global. A nivel global. Y la ONU tratando de motivar y enseñar a los jóvenes este tipo de educación sexual. Pero depende la fuente que lo recibe, cómo lo crea, a favor de qué. Porque si tú te das cuenta, la pre-ministre se ha enfocado en estos meses a impulsar esto. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentir? ¿Sabes qué? Y así como paréntesis, ahorita llamo Juan y él me decía, es que también tiene que ver con otro trasfondo político. O sea, porque entonces ponemos todos la atención ahí y entonces no ponemos la atención en otros temas. Y me regresó al ABC, a lo que me estabas diciendo. Bueno, es que yo quiero que sepan ABC, one, two, three, y no otras cosas. Pero bueno, a ver, nos vamos entonces al siguiente grado. Ok, en el tercer grado, por ejemplo, allí le comienzan por medio de actividades en la clase para que los niños se pregunten ¿seré hembra o seré varón? Introduciendo que hay diferentes géneros. Y allí también trae conflicto dependiendo de la familia. De decir que existen personas que se sienten de esa manera es una cosa, pero hacer que los niños se comiencen a cuestionar a sí mismos es otra. Siguiendo el... Yo quiero compartir algo. A ver, Pedro. No solamente la familia, sino que estamos en contra de lo que fuimos diseñados. Yo sé que uno respeta cada... ¿Cómo se dice? Uno respeta las decisiones de cada uno. Sí. Pero, como digo, si tú tienes un pene, ¿qué tú eres? ¿Peres un hombre? Si tú eres, tienes una vagina. Un poquito complicado eso. Eso lo podemos ver en otro asunto para hablar un poquito de lo que fue diseñado. No, es que eso lo vamos a hacer para el capítulo, para el tercer grado, para el tercer capítulo. Sí. ¿Por qué? Porque yo también me ha tocado conocer nenes de la edad de... O sea, que fueron al kinder con mis hijas y tenían pene y el nene y el nene, de verdad, de verdad, y lo conozco de toda la vida, él se identifica como una niña y yo lo conocí siendo Adam y ahora es Adi y así es. Entonces, eso nos lo vamos a echar para el tercer capítulo, pero vamos al grado 3, vamos al grado 3. Profesionales, lo vamos a echar como profesionales. Vamos al grado 3, claro. Ok, eso fue en el grado 3. En el... Son en el grado 6, allí es cuando entramos a las cosas un poquito más serias, más fuertes, porque en el grado 6 quieren que los niños enseñarles de la masturbación como una manera de placer, de su cuerpo, para que ellos sepan lo que les place a ellos, para que ellos comiencen a pensar de maneras de cómo ellos le pueden placer a sus parejas. Porque, no lo toqué, pero en el cuarto, quinto grado, le comienzan a hablar de relaciones o sentimientos que los niños tienen hacia alguien que sean más de una amistad. Y de nuevo, enfoquémonos en los ABCs y los 1, 2, 3s, porque le vamos a estar hablando de relaciones amorosas de niños que tienen 8 años, 9 años. Preparadas, se puede decir, en otras palabras. En el grade 6 ya le están, por medio de la masturbación, no solamente como hacerse placer a uno mismo, sino también a su... pareja. Pero toca, perdón, ese punto sí habla más acerca de conocerte. Y yo creo, digo, vamos a ser gente adulta y vamos a reconocer que sí, que uno desde chiquito, y puede ser que te comienza al año o a los 3 o a los 5 o a los 15, pero sientes sientes cositas, claro que lo sientes. Entonces, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo le enseño que eso va a ser normal si no se lo digo? ¿Cómo hablo de la masturbación? ¿Cómo le digo cuáles son las reglas para que no se lastime? ¿Por qué no puedes usar esto y aquello y tal, tal, tal? ¿Por qué tienes que ser tú? ¿Por qué tienes que ser con manos limpias? ¿Por qué tienes que cuidarte? Bueno, por eso, por parte de seguridad, también estoy de acuerdo. Vamos a ver en qué momento. Según dicen, mira, según dicen los científicos, la masturbación, tocando la masturbación, produce placer. En un niño, cuando se produce placer, crean una adicción y puede que eso sea motivo para que los niños bajen sus calificaciones. Escuchaba el testimonio de Mirta que me decía que había hombres que le enseñaron este tipo de enseñanza, que ellos no pueden vivir sin masturbarse todos los días. O sea, creó una adicción que afecta, puede afectar a su familia, a su trabajo, como droga, como alcohol. No sé si me va a entender. No, claro, pero bueno, pues también es que la oxitocina es rico y las adorquillas y todas las finas y finas sí que haya, ¿no? Eso lo dejamos ya para el siguiente rato, ¿ok? Eso lo vamos a dejar para el siguiente rato. En grado 7 le están enseñando sobre sexting. Y en sí, es algo que es muy común ahora. Hace 5 años atrás ni se escuchaba de esas cosas. Y a la vez le están enseñando cómo practicarlo en el sentido de que si alguien te manda una foto desnuda no lo vayas a poner en Facebook o si te tomas una foto no lo vayas porque si lo pones en el internet eso va a estar ahí para siempre. Pero estos niños tienen 12 años. Es necesario, allí no le están diciendo que no lo hagan, sino lo están haciendo cómo hacerlo de una manera segura. Y entonces allí para mí es una pregunta, ¿dónde está la protección para ellos? El, you know, de guardarse, cuidarse y respetarse en cierta forma. También en el grado 7 allí es cuando introducen que el sexo anal, vaginal y oral es igual, que los tres tipos de sexos son iguales. A ver, yo, yo, perdón, perdón que te frene un poquito. A ver, es que Ninoska pone cara de eso no, eso de verdad me molesta. Y yo les dije que aquí se respetaba mucho la parte de las mamás y los papás, lo que uno siente, o sea, eso es real. A ti te hace, te choca esto. O sea, ¿cómo es posible? ¿Pero por qué? Me choca porque yo creo todos los seres humanos fuimos creados por Dios, todititos. Usted sea cristiano, católico, lo que sea, musulmán, todos, ateos, lo que sea, usted fue creado, tiene un cuerpo que Dios lo creó. Y Dios dejó unas vías ya exactas donde puede, donde, en el cuerpo, donde todo tiene su lugar, su propósito, su función. Por ejemplo, la vagina fue creada para tener relaciones sexuales y para concebir a nuestros hijos. Exactamente. Y el ano fue creado para expulsar todas las cosas, los desechos del cuerpo. Entonces, ¿cómo estamos corrompiendo una generación y están levantando una generación corrupta? Entonces, eso a mí me choca. Que mi hijo, yo tengo un hijo de 11 años que va a entrar en septiembre a sexto grado. y yo tengo entendido que en sexto grado él no puede escoger las clases que él quiere, sino que a él le van a dar las clases. Y una de esas materias que le van a dar es de sex education, de la educación sexual. Eso sí es cierto. Ahí para que veas, ahora me paso de tu lado. Eso no hay. O sea, eso es parte del currículum. Y científicamente comprobado, sexo anal, sexo anal es dañino. Sexo anal es dañino. Híjole, eso lo vamos a poner para mí para el otro capítulo. Ya ni siquiera me cabe para el cuarto. Para el quinto rondo nos vamos a echar ese. Para el quinto, sexto y septiembre. Yo creo que sí. Pero eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Tú no estás de acuerdo. Y aquí dijimos, vamos, se va a respetar. Correcto. Yo de verdad, yo voy más con la bandera de, 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 no, sabes que no neutral. No, 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 no. La verdad, yo sí voy con la bandera de sí a la información. Claro. Y a la información y entre más pronto, mejor. Este, en 30 segundos les voy a platicar así como compartiste tú algo. Sí. Yo, yo tuve una muy mala experiencia. O sea, yo, yo fui víctima de abuso sexual. Muy chiquita. Y entonces, para mí era como blindar a mis hijas. O sea, yo tenía que informarles y que supieran todo lo que querían. Que yo quería, que supieran que nadie me las tocara y demás. Yo me eché la plática con, con Andy, cuando tenía como cinco años y le dije, cuidado, mira que no. Y como casi siempre, como fue mi caso, quien abuso de ti es una persona muy cercana a ti. Claro. Correcto. Un familiar. Así es. Entonces, yo le dije, mi amor, que nadie de la familia te vaya a tocar. Y así se lo dije. Pues resulta que en una fiesta infantil alguien la tocó. Pero, ¿qué crees que me dijo? Es que tú me dijiste que era un familiar a quien yo le tenía que decir que no. O sea, ¿cuál fue mi enseñanza? Y cada quien habla desde la, desde cómo te va a ti en la feria. Para mí es, o sea, es que yo quiero de la información de la A hasta la Z y regresamos y 30 veces. Exacto. Porque eso es lo que cada quien va viviendo también. Correcto. ¿No? Y nos vamos enfrentando a diferentes retos desde donde estamos. Claro. ¿No? Exacto. Ahora, entiendo que para ustedes sea importante el no, la inocencia, el que jueguen, la parte académica, ¿no? Exacto. En lugar de esto. Pedro. Yo creo que nosotros como tú también, Silvia, no solamente estamos interesados en la parte religiosa, estamos interesados en la parte como comunidad. Podemos hablar muchos temas de las comunidades. Las comunidades usisten porque hay familias estables. Entonces, yo también estoy interesado en que mis hijos sean deportistas, sean inteligentes en la clase, en todas las áreas, que nadie los toque. Yo creo que esto no tiene que ver nada con algo religioso, sino tiene que ver con principios y valores y el amor a mis hijos también. Eso también, eso es otro tema interesantísimo. O sea, ahí sí, me paso del lado de ustedes, yo creo que va pegadito la parte del amor, la parte del amor también cuenta, o qué cosa, ¿no? Son las seis de la tarde con cuarenta y cuatro minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este viaje de regreso a casa. Está esta tarde con nosotros el pastor Pedro Leones, Dinoska Leones del Ministerio Casa de Gloria y Mirta Susana Coronel de Peace Ontario. 11.11 minutos y nos dan las siete de la tarde. Hoy es jueves 9 de abril y usted y yo estamos en sintonía de CHHA 1610 AM Radio Voces Latinas. La voz, la voz de nuestra comunidad como siempre. Javi Garro, muchísimas gracias por hacer que esta radio también luzca y luzca muy bien en video. Como siempre, híjole, pastor Pedro, tenemos que hacer un contrato especial porque cada vez que vienes me subes la audiencia. Muchísimas gracias. Eso es bueno, gracias. Eso quiere decir que la semilla que estamos sembrando está buena. No, hombre, pero mira, la polémica está. No, 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 Dinoska, de verdad, muchísimas gracias. Debería ser un debate con panelistas, gente profesional, con psicólogos, conocedor de la materia. ¿Saben qué? Eso me decía ahorita alguien, me dijo, a mí me parece que este currículum está muy tremendo. A ver, Silvia, lo analizaron algunos psiquiatras, psicólogos, educadores sexuales y yo le decía, sí, porque está aprobado por la ONU, o sea, y nada más, ¿no? Y por varios gobiernos. La ONU te deja a ti que hagan algo para tratar de fortalecer la educación sexual en los países, pero ya depende de la persona que está al frente, el presidente, el alcalde, la primera, en este caso, en Canadá, de acuerdo a su inclinación, a su ideología, ella va a tratar de motivar lo suyo como todo, como todo, ¿no? Claro, por supuesto, porque además, imagínese, si le toca a decidir a Ninoska, yo ya sé que ella va a levantar la bandera y va a decir, no, ¿no? y si le toca a Silvia la va a decir, bueno, sí, pero no, o sea, cada quien, y esa es la parte interesante, yo creo que de esto también algo que podemos aprender es que, como nunca había visto yo, las mamás y los papás están teniendo algo que decir en este asunto. Ahora, rapidísimo, para aquellos que están interesados en conocer más, en acercarse a ustedes, a Peace Ontario, ¿cómo lo pueden hacer? Se pueden añadir al website, o ir al website www.peaceontario.com o también para los que están en Facebook, visítenos en Peace, en mayúscula, Ontario, y allí pueden ver todos los datos, la descripción de lo que he conversado y aún mayor información para que estén bien equipados. Yo quisiera añadir algo, no sé si Mirta tiene un testimonio rapidito. El otro día yo también fue abusada como niña, la verdad se lo compartí con alguien muy cercano a mí, la persona no me creyó, fue una niña también, entonces dije, ¿sabe qué? No le digo, no le comento a nadie y me quedé con eso hasta mi ser adulta. Bueno, últimamente, cuando estaba en el gabinete, me preguntó, le comenté a mi amiga y me dice, Mirta, ¿pero qué piensas sobre este currículum? Si es que tú hubieras sabido todo lo que te están informando, ¿cuál hubiera sido tu reacción como niña? Y yo le digo, la verdad es que si yo, mi sentir es que si yo hubiera estado, tenido toda esta información a esta temprana edad, yo lo hubiera visto como algo bueno y normal y no algo malo. y voy también a compartir algo que no sé si lo conversaron la última vez, es importante saber que este currículum, lo que se está presentando en Toronto, fue, en Ontario, perdón, fue escrito por alguien que ha sido ya acusado, no, no solamente acusado, convict, convict, de pedofilia y entonces él se llama Benjamin Levin y él fue cuando la Kathleen Wynne fue la ministra de educación, su deputado ministro de educación fue el Benjamin Levin. Ok, 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 él tiene una mano en esto. Ya sé por dónde vas, claro, ya sé. Entonces, ese es un renglón que tengo que hacer bien la tarea, qué bueno que lo trajiste a la mesa, es verdad. ¿Qué tanto esta persona estaba, influyó, no, no, influyó. ¿Qué tanto influyó, qué tanto tuvo algo que ver? Eso no lo sé, pero voy a darte, voy a dar por fe que Pedro dice que sí, entonces, y él es pastor. Voy a creerle en eso, pero también vamos a hacer la tarea, porque sí es cierto, es un nombre que hay que seguir, hay que, ahí está, me lo llevo de tarea. Ahora, sé que también van a tener ustedes, y el tiempo se me va acabando, que van a tener ustedes un par de eventos interesantes y les gustaría invitar a los amigos. Vamos a tener este sábado, este sábado 11 de abril a la City Media, PIS Ontario va a estar en una iglesia, Nazareno Emanuel, se llama en la dirección de Shepard y Jen, 1875 de Shepard, Avion West, van a estar dando un equipamiento acerca de esto para los padres, porque no solamente PIS es para equipar a los padres y para enseñarles educación sexual de una manera saludable y sana, pero de todas maneras, cualquier información a través de Mirta, Mirta, si quieres, das tu número para que la escuches, pueden tenerlo. si yo estoy recibiendo llamadas, mi número es 416-459-0152, si tienen preguntas, estoy aquí. Perdón, es que no servía mi pluma otra vez, 416-459-0152-0152. Estoy aquí para servir la comunidad hispana como representante directora de PIS Toronto, PIS GTA. Claro, el otro actividad que tenemos para los padres que quieren participar, recuerda que estamos en un país libre, vamos a hacer una protesta en el martes a las 10 de la mañana, este martes 14 de abril, en el Queens Park, la extensión más cerca es el Queens Park Station en la Asamblea de Legislación de Ontario, para que sepan que hay un grupo de padres y madres a las 10 de la mañana, en Queens Park, si ustedes están en contra de este currículo, bueno, pueden ahí participar, ¿no? Claro. Si están a favor, pues también pueden participar de decir yo sí quiero, en fin, ya dijimos, algo de lo que sí hemos aprendido es el respeto, o sea, no tengo que estar exactamente de acuerdo contigo, yo creo que también hay muchísimos entre el blanco y el negro, hay muchos grises en este tema, y pues vamos aprendiendo, así es que muchísimas gracias. por estar esta tarde con nosotros, que sea la primera vez de muchos viajes con nosotros, Ninoska Leones. Thank you, thank you, thank you. Solo quería compartir últimamente el testimonio de un joven en Inglaterra, el joven estaba en su aula, estaban aprendiendo de la educación sexual, y cuando terminó la clase de educación sexual, él se fue, salió del aula, y agarró, y siguió una muchacha, y la agarró la muchacha y se fue a un lugar donde nadie lo viera y la violó. Eso salió en las noticias. Eso salió en las noticias. Y hay muchos casos así que podríamos tocarlo, pero yo creo que el tiempo se fue, Silvia. Sí, se me fue, se me fue, pero ya dijimos que ya vas a renovar el contrato. Round three. Round three, vamos a ir para el round three. La camiseta no me la han dado a mí. Claro, que dónde está la camiseta radio. Somos cuatro, ya dijimos que yo tampoco tengo, pero somos cuatro, cuatro camisetas para las noticias. Gracias, Silvia, por la oportunidad. Mucho gusto, un beso grande para ti. Igualmente. Mirta Azucena, de verdad, que ha sido muy rico conocerte. Ya te dije, no estoy de acuerdo contigo, pero estás invitadísima. Yo te bendiga, invitadísima. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti y a mis amigos, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Voces Latinas. La voz, la voz de nuestra comunidad. Recuerda que tenemos hermosita, 9 de mayo, vamos a celebrar el Día de la Madre con Saúl Torres, los hipotes galán, exquisita comida latinoamericana, nos romperla a partir de las 7 de la noche en el local 183. Buenas noches.